¿Existe la posibilidad de que ustedes se hayan ido a las manos? Digamos que tú procediste a agredirlo, tú quizás presa de repente de estar en algún momento de tensión decidiste quizás darle algún puñete o una cachetada Bueno, como te digo, yo no voy a estar ventilando el tema de aclaración con un hombre, ¿no? Como finalmente es una cuestión que los hombres han aclarado la situación, no está aclarada Yo no voy a decir si la lees, si grites, si la lees, si la lees baja Lo que pasa es que ya, que él está en una persona que está en falta y yo creo que él debe haber entendido el mensaje Para Roberto, este incidente no ha afectado su relación con Vanessa La pareja se encuentra en uno de sus mejores momentos Estamos súper bien, como tú está con su trabajo y con mis esposas también Nos está dando calidad de tiempo que es lo que necesitamos Estamos súper contentos